sobre estudio y toma en consideración de un plan estratégico de agricultura ecológica, incluyendo el apoyo a la comercialización, formulado por don Jesús Cano Molina, don Juan Pagán Sánchez y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor Cano Molina. Por favor, si pueden pasar a la antesala del patio de las comarcas, continuaríamos con el pleno. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Cano Molina. Gracias, señora presidenta. Quiero, antes de empezar, en primer lugar, saludar al público que nos acompaña esta mañana, a los miembros del Consejo Regional de Agricultura Ecológica. Señorías, la región de Murcia es un referente agrícola en el mundo. Ya se nos conoce como la Huerta de Europa. Tenemos una agricultura de vanguardia, que también es un referente en agricultura ecológica. Y es que, señorías, el 27% de nuestra superficie de cultivo, alrededor de 77.000 hectáreas, está destinada a la producción de productos ecológicos. Además, este sistema de producción es el único viable en zonas rurales con escasez de recursos, una opción para zonas de regadío y, sobre todo, una oportunidad por el aumento de la demanda. En la actualidad, en cuanto a la superficie cultivada bajo normas de agricultura ecológica, encontramos a las comarcas del altiplano, con el 48% de la superficie ecológica de Murcia, el noroeste, el 18%, el valle del Guadalentín, el 14%, y, además, destacamos en estas comarcas los cultivos extensivos de secano. Como menor porcentaje en el reparto fotográfico de la superficie, se encuentran también las comarcas donde tradicionalmente se desarrollan los cultivos de regadío, frutales y hortalizas, como el río Mula, el 9%, el campo de Cartagena, el 7% y la Vega del Seguro, un 5%. Respecto a los productos ecológicos, son destacables los frutos de cáscara, especialmente la almendra. En la actualidad, el 40% de las almendras producidas en Murcia son ecológicas. Le siguen la importancia los cultivos herbáceos, con un 31% y el viñedo, con un 20% de su producción total, sin olvidar el incremento de la producción ecológica de nuestras hortalizas, cada vez más demandados en el mercado internacional. Y esto, señorías, ¿saben ustedes qué significa? Pues significa que no solo el reconocimiento de un sistema de producción saludable, sino también está demandado por un consumidor cada vez más exigente. Significa un incremento del valor añadido para el productor, lo que permite una mejora de la competitividad de los productos murcianos en los mercados europeos e internacionales. Pero, además, y en este momento, resulta especialmente significativo la aportación de este sistema productivo al mantenimiento y conservación de nuestro medioambiente. Y en este punto, señoras y señores diputados, me van a permitir que les resuma muy brevemente cuáles son las ventajas de la producción ecológica. Y, por enumerar algunas de ellas, señalaré la recuperación y mantenimiento de la fertilidad de los suelos y su equilibrio natural, conservar la diversidad biológica, contribuir a paliar el cambio climático, al reducir los gases con efecto invernadero y la reducción de la contaminación del aire, cauces de aguas y suelos. Señora presidenta, el éxito de la presencia de los productos ecológicos de nuestras empresas murcianas en las ferias más importantes del mundo, como Free Logística en Berlín, la Inmediata Free Attraction en Madrid o Biofax en Nuremberg, han evidenciado el potencial económico de este sector, clave para la economía regional. Por lo que no es de extrañar que el mismo, durante el año 2015, generara más de 200 millones de euros, en su mayoría gracias a la exportación de más del 80% de la producción. Pero el trabajo de la Administración regional no termina aquí. Existe un compromiso, además del apoyo económico, por priorizar la promoción de los productos que provengan de la agricultura ecológica murciana, como alimentos de calidad en Murcia. Precisamente por todo ello, el Gobierno regional ha considerado, considera y considerará la agricultura ecológica como un elemento indispensable para la consecución de una de las principales prioridades del desarrollo rural, como es la competitividad del sector agrario y la viabilidad de las explotaciones. A partir de ahí, entenderán, señorías, que para el Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez, el apoyo a este sistema de producción resulte prioritario. Tan es así que, como todos ustedes saben, en noviembre de 2015, este Gobierno se comprometió a duplicar los fondos inicialmente previstos para la medida del fomento de la agricultura ecológica en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, donde fue diseñada una línea de ayudas financiadas, en su mayor parte, con fondos comunitarios para impulsar el fomento de estas prácticas. Este importante compromiso económico con el sector se plasmaba el pasado 10 de noviembre con la firma de un acuerdo, el primero en la historia, entre las organizaciones profesionales agrarias COAG, ASAJA y UPA, y las cooperativas representadas por FECOAN y FECAMUR, y el Gobierno regional presidido por Pedro Antonio Sánchez. Hoy, señorías, la gestión de estas ayudas es una realidad, y casi 4.000 productores de nuestra región ya se están beneficiando y se beneficiarán durante un periodo de cinco años de 54 millones de euros. Creo que es una cantidad nada desdeñable. Señoras y señores diputados, no es casual que, aunque tradicionalmente nuestra producción ecológica se viene desarrollando bajo condiciones de secano, el interés del Ejecutivo autonómico es incentivar estas prácticas precisamente en zonas de regadío con cultivos intensivos, como es el campo de Cartagena. Les daré, señorías, unos datos que son bastante notables. El 7,1% de la superficie cultivada en el campo de Cartagena se realiza de forma ecológica. Como todos ustedes saben, la producción mayoritaria de esta zona se corresponde con cultivos intensivos de hortalizas de ciclo corto y cultivos permanentes. Precisamente la producción ecológica de estos cultivos durante el último año en el campo de Cartagena se ha incrementado en un 34% para el caso de los cítricos y en un 39% en el caso de las hortalizas. Este dato hoy resulta especialmente importante y de ahí nuestro empeño en conseguir y en seguir apostando por la producción ecológica, especialmente en zonas como la que señalaba del campo de Cartagena. Como medida complementaria, es nuestra defensa del mantenimiento y conservación de nuestro medio ambiente. Pero, además, es nuestra intención distinguir la producción ecológica del campo de Cartagena para identificar y poner en valor ante los consumidores y la población en general que los cultivos ecológicos mejoran nuestro entorno y contribuyen a la sostenibilidad de nuestros hábitos. Señorías, es la intención de mi grupo parlamentario dar hoy un paso más que consolidará nuestro papel hegemónico en materia de agricultura ecológica a nivel nacional. Esta mañana vamos a instar al Gobierno a que diseñe, junto a las organizaciones profesionales agrarias y al Consejo de Agricultura Ecológica de la región de Murcia, como ya es característico, por otra parte, en el Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez, dialogar, consensuar y codecidir a la elaboración de un plan de fomento de la agricultura ecológica y sostenible del Mar Menor. Un plan que se marque y tenga, como algunos de sus objetivos, principalmente la reducción del uso de productos químicos de síntesis, fitosanitarios, herbicidas y fertilizantes, para ofrecer un producto de calidad que, a su vez, garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los ecosistemas naturales. Y donde sus principales instrumentos sean el fomento de la agricultura ecológica, el fomento del desarrollo de medidas medioambientales en el marco de los programas operativos, en particular las relativas al agua y métodos de producción que respeten el medioambiente, incluida la agricultura ecológica, y el desarrollo de una marca de productos sostenibles del Mar Menor. Este plan estratégico de la agricultura ecológica deberá contar con unas directrices cuyos principales objetos serán la mejora de la calidad del suelo, la mejora de la calidad del agua, un uso sostenible de los recursos hídricos, mantenimiento del hábitat y la biodiversidad, mitigación del cambio climático, reducción de residuos y cualquier otra acción medioambiental que esté basada en la concienciación y la sensibilización. Señoras y señores diputados, acabo ya, pero antes me gustaría dirigir mis últimas palabras al sector hoy representado en esta Cámara por miembros del Consejo Regional de Agricultura Ecológica. No les quede duda que siempre nos van a encontrar ahí, a un partido y a un Gobierno que va de cara, que escucha y mira a los ojos a nuestra gente, a todos vosotros, para encontrar juntos soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano Molina. Por el Grupo Parlamentario Socialista, en el turno general de intervenciones, tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, presidenta, consejeras, señorías y bienvenidos a los miembros del Consejo de Agricultura Ecológica que nos acompañan esta mañana. El incremento sufrido en España y en nuestra región de la agricultura ecológica es más que evidente. En estos momentos, Murcia, además, es referente en este sistema de cultivo que afecta a frutas, hortalizas, arroz, uva, almendra y cereales. El potencial del mercado ecológico en España en los últimos años ha crecido a un ritmo del 25%, superando la media de crecimiento del conjunto de la Unión Europea que se sitúa en un 12. Y por encima también de países con un fuerte arraigo en la cultura ecológica como Dinamarca o Alemania. Por lo tanto, está demostrado el potencial económico que aporta la agricultura ecológica tanto a nivel nacional como a nuestra región. Y ello merece sin duda una atención especial y planificada. Hay que tener en cuenta que las zonas donde más se está cultivando de forma ecológica son las zonas más desfavorecidas de nuestra región y sin muchos recursos. Gracias a las ayudas europeas que se destinan a este tipo de agricultura, quienes la practican pueden mantener a sus familias y plantaciones. Pero es verdad que todo este incremento experimentado o el que pudiera producirse no debiera basarse solamente en las ayudas. Todos sabemos que no hay cosa que más deseen nuestros agricultores que vivir dignamente de los ingresos que les da la venta de los productos que cultivan sin tener que contar con ayudas o subvenciones, cosa que en estos momentos es imposible. Por lo tanto, desde el PSOE entendemos que sí es necesario un plan estratégico y no solo para la agricultura ecológica, sino para la agricultura en general, que debiera de estar elaborado y ejecutándose hace ya muchos años sin necesidad de tener que venir a pedirlo aquí. Pero es que, señorías del Partido Popular, lo de planificar no es lo suyo, solo les gusta ponerlo en el papel. Ustedes le han pedido al Gobierno regional de su partido en esta legislatura nada más y nada menos y, si no me equivoco, la elaboración de siete planes estratégicos. Algunos ya los hemos aprobado aquí hace tiempo y, por las preguntas que luego se hacen en el control al Gobierno, siguen sin elaborarse. Y otros, aunque no los hemos debatido y aprobado, seguro que los aprobaremos. Porque ¿quién se va a negar a que se elaboren planes estratégicos para cualquier cosa? Aunque de sobra sabemos que en el ánimo del Gobierno regional no está el de estudiar ni tomar en consideración el elaborarlos. Al Gobierno regional del Partido Popular les va más la improvisación y el ir parcheando. No tienen una planificación seria y objetiva prácticamente para nada. Así les ocurrió con el desborde de solicitudes de agricultura ecológica y que les obligó a rebuscar 26 millones de euros por el presupuesto regional. Aunque bien sabemos del arte que tienen para que lo que son meteduras de pata de ustedes al final parezca que los malos de la película siempre son otros. Por cierto, aprovechar para solicitarles que paguen ya las ayudas del 2015 que aún tienen pendientes de pago a pesar de que ya se han tramitado las del 2016. Pero volviendo al plan, aunque la sociedad claramente parece querer consumir más productos ecológicos, más del 60%, el resto no consume bien por el precio elevado, por desconocimiento o por la dificultad de encontrar productos ecológicos fuera de las tiendas especializadas, siendo estos los principales obstáculos para el consumo de este tipo de productos. Por lo tanto, hay que buscar medidas específicas para que los precios sean más asequibles al bolsillo de los consumidores, más accesibles para poder conseguirlos, ver la forma de promocionarlos y elaborar programas educativos y divulgativos de la producción ecológica tanto a los consumidores como a los niños a través de campañas de concienciación, introduciendo otro factor importante en esas campañas, como es que este tipo de productos también protege nuestro medio ambiente. Pero, señorías del Partido Popular, ese plan estratégico también debiera llevar, aparte de un análisis DAFO, que se pide en la moción, o lo que es lo mismo, un diagnóstico y análisis de las oportunidades, puntos flacos o debilidades del sector, una memoria económica donde vaya el coste valorado de cada una de las medidas que se contemplen y saber cuánto es lo que hay que destinar anualmente a dicho plan estratégico. O es que, para hacerlo, sobre todo viable, o lo que pretenden es hacer un plan estratégico de lo que hay que hacer, pero que los dineros los pongan íntegramente otros, que para eso ustedes también tienen y son unos artistas. Así se intentó con el plan estratégico del mueble. Para finalizar, señorías, esperar que junto al sector se busquen las fórmulas necesarias para incrementar la competitividad y el consumo de productos ecológicos a través de su sello de calidad y que aprovechemos ese potencial que tenemos ya que estos productos cada vez son más demandados fuera de nuestras fronteras para que de esta forma conseguir la rentabilidad de los agricultores que en su día optaron por cultivar sus productos de una forma sana y respetando además nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias señora Fernández Sánchez por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Buenos días. Muchas gracias señora presidenta, señorías, pública asistente especialmente a los miembros del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica que hoy nos acompaña. yo por supuesto antes de nada decir que desde nuestro grupo parlamentario vamos a apoyar esta moción pero estaba a la espera de la intervención del portavoz del Partido Popular el que la registra para que explicara un poco más de detalle este plan estratégico pero no se ha centrado realmente en este aspecto por lo tanto lo echamos en falta y de alguna manera es por si ahora en su siguiente turno de intervención nos puede dar más detalles lo agradeceríamos para saber exactamente lo que estamos votando. Bien, efectivamente ha hecho referencia usted al convenio que se firmó ese acertado convenio que se firmó el pasado 10 de noviembre del 2015 con el Gobierno regional la Organización de Profesiones Agrarias Cooperativas a la que este grupo parlamentario apoyó. Este compromiso evidentemente fue un primer paso de un proceso que todavía desgraciadamente no se ha cumplido. El objetivo debía ser planificar un plan de desarrollo de producción ecológica como el que hoy se debate aquí. Por lo tanto entendemos que estamos en ese proceso y aunque estamos de acuerdo con la propuesta que ustedes hacen consideramos que hay muchos vacíos y lagunas intencionadas o no que deben suplirse. De aquel famoso convenio hay cuestiones cuya ausencia llama poderosamente la atención y que nos preocupa. En él ustedes el Gobierno del Partido Popular se comprometía a crear un comité de seguimiento entre todos los firmantes los cuales que de una manera u otra debían participar en el seguimiento redacción y conclusiones del plan estratégico que hoy tenemos aquí. ¿Piensan ustedes convocarlo? Le agradecería al señor Cano que nos dijera en qué estado está pues en el propio convenio decía que tenían siete días para convocarlo. Entonces, no sabemos si se ha hecho o no se ha hecho. aprovechamos también la ocasión para exigirle que vayan ustedes más allá que sean más ambiciosos más valientes y que abran un amplio proceso participativo que siente las bases y busque el consenso para elaborar este ambicioso plan que la región de Murcia necesita. Por ello es importantísimo la participación de la sociedad civil organizaciones profesionales agrarias cooperativas agroalimentarias organismos de control para la producción ecológica organizaciones ecologistas el sector de la distribución así como todas las entidades relacionadas con el consumo. Se conseguiría una vez estableciendo este modelo de participación se conseguiría verdaderamente una estructura transversal que con el apoyo de un comité de expertos pudiera diseñar un modelo de desarrollo para la región que respete una adecuada gestión del territorio la biodiversidad y la calidad de vida de todos los murcianos. En definitiva eso sería un diseño que construiría una estrategia de crecimiento para la región basada en la economía social sostenible e integradora. Sin embargo los objetivos del convenio que como he dicho se firmaron en julio no se han cumplido y el desarrollo del plan que hoy debatimos deben ser claramente mejorados por eso yo estaba a la espera un poco de los detalles que el grupo parlamentario popular no ha dado en su intervención. Creemos también que queda la gracia a la sociedad civil que ha presentado propuestas muy interesantes a todos los miembros de la cámara incluido también al presidente de la comunidad autónoma como es la Fundación Sabia donde nosotros consideramos que el espíritu esas líneas que ahí se establecen es lo que debe integrar este futuro plan. Entendemos que al plan le falta hacer alusión a la ganadería ecológica no hace referencia a ustedes en su moción a este tema. También no hay que quedarse solamente en la comercialización sino que es imprescindible hacer una mención expresa al desarrollo del mercado interno es decir al consumo de los productos ecológicos murcianos. Hay que facilitar canales cortos de comercialización para esto. Por eso nosotros también teníamos aquí una pregunta ¿qué ha ocurrido con esa moción que se aprobó por unanimidad en esta asamblea sobre contratación pública de alimentos con criterios sociales y ambientales donde se decía que preferiblemente ecológicos no exclusivamente pero preferiblemente. La aplicación de esta moción sería muy importante y sería muy importante para el sector ecológico de la región de Murcia. También consideramos que este plan debe de establecer mecanismos de apoyo a empresas familiares y autónomos y facilitar los mercados locales y dar a la mujer el papel preponderante que desemprende en la sociedad rural a través de la diversificación que la propia agricultura y ganadería ecológica está manteniendo. Hay que fomentar el pequeño establecimiento y la distribución dentro de Murcia es una obligación. También consideramos que este plan debe de incluir el apoyo a la investigación en el sector ecológico la investigación como palanca de mejora y competitividad no puede nunca olvidarse. Este plan también debe incluir medidas que apuesten por facilitar las ayudas a la reconversión junto a la mejora en la cualificación de nuestros agricultores. Por favor vaya terminando. Voy terminando. Señora presidenta. Usted ha hecho mención aquí al mar menor aunque consideramos que esa referencia que usted ha hecho debe ser una moción explícita para eso. Tiene tal trascendencia que no es necesario incluirla en este ambicioso plan. Y en ese momento por ejemplo las ayudas a la reconversión al sector ecológico de regadíos intensivos por ejemplo en el campo de Cartagena sería una muy buena propuesta. Finalmente y para terminar solamente hacer una referencia a que este plan debe de incluir una visión para los trabajadores agrarios. En este plan señorías se debe visibilizar y poner remedio a las nefastas condiciones laborales que viven muchos de los jornaleros en la región. Y cualquier medida orientada al sector agrario debe incluir medidas que dignifiquen el trabajo en el campo. Esperamos que nuestras propuestas sean entendidas señorías y ayuden a poner al mundo rural de Murcia en el lugar que se merece. Muchas gracias. Gracias señora Jiménez Casalduero. Por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias señora presidenta, señora consejera, representantes del Consejo de Agricultura Ecológica, bienvenidos a esta casa. Señorías, vaya por delante que la propuesta del Partido Popular nos parece totalmente aceptable, la vamos a apoyar, pero me va a permitir que le haga algunas matizaciones, es importante hacer un poco de historia y recuerde el origen de esta moción que se defiende, en el cual hay que hacer algunos matices también importantes que espero que usted no tenga una nota, al menos de cara al futuro, a futuras tramitaciones. Bueno, recordará usted porque fue usted la persona que lo tramitó que en su día el propio Partido Popular se auto-dumendó y presentó esa propuesta de enmienda de cuatro millones y medio más para la agricultura ecológica en los presupuestos, pero recordará usted también que no se justificó en su día cómo se gastaría el dinero y faltó este plan estratégico que estamos discutiendo hoy, en septiembre, en septiembre. Y más bien parece que fue un mérito de esas organizaciones agrarias, de esos agricultores, a los que reconozco su capacidad de presionar y mejorar sus condiciones del sector. Hay que alabarlo, por supuesto, y de alguna empresa emblemática también, en particular, que en cierta medida le plantearon esa pequeña emboscada a la señora consejera en las elecciones de diciembre de 2015 y la consejera se vino a razones y no tuvo más alternativas porque decir que sí, que habría más dinero para la agricultura ecológica. El problema era dónde sacarlo, de ahí su moción y qué hacer con él. El resultado final, insisto, no nos desagrada, pero hay que hacer algunas matizaciones críticas. Lo primero, lógicamente, habría sido más lógico, habré preparado un plan estratégico y luego buscar los dineros, no como se ha hecho. Ahora que tenemos los dineros, evidentemente, vamos a intentar gastarlo bien, nunca es tarde si la dicha es buena. Desde luego, es importantísimo generar este tipo de ayudas a la comercialización. Como sabe usted perfectamente, los agricultores ecológicos tienen enormes problemas, sobre todo los pequeños. En muchos mercados, casi se iguala el precio de los productos ecológicos con los productos tradicionales o no vinculados a estas restricciones que tiene esta agricultura ecológica, cuando sabemos perfectamente que esta agricultura es mucho más ecológica y tiene unas mermas que suelen rondar el 40%. El kit de la cuestión claramente está en qué tipo de producción y comercialización estamos buscando. Eso lo digo mucho a mis alumnos en las facultades de Economía y Empresa. Ustedes pueden optar por rotación o por margen. Es como comparar a Chanel con los grupos de distribución masivas como el Ditex. En uno tendrán tiendas vacías con muy pocas ventas pero con gran margen y las otras encontramos por esos precios de derribo que llenan las tiendas y consiguen, gracias a esos pequeños márgenes, ir sumando una pequeña compensación que se hace mayor, sobre todo en el caso de las multinacionales. Evidentemente, ese es el contexto, el del margen, el del producto ecológico. Un producto que, además, en nuestro caso, cuenta con la franca desventaja de tener que competir con los productores del sur de la cuenca mediterránea, incluso más lejos, gracias a la baratura del transporte marítimo y por carretera. Y, evidentemente, insisto, los que están peor situados son los pequeños agricultores. Hay que apoyar a estos productos y hay que hacerlo por sus derivaciones medioambientales y porque es importante convencer a los mercados de que estamos generando un mayor valor añadido y eso cuesta más y hay que pagarlo. Y, a veces, la Administración tendría que ser la primera en defenderlo. Y, de ahí, un plan estratégico necesario para abordarlo. Y espero que el dinero se gaste bien. Ciudadanos está totalmente convencido en la necesidad de apoyar al sector y, de hecho, presentamos en el mes de julio una serie de mociones en varios ayuntamientos para apoyar esa agricultura ecológica que, recuerdo, en los últimos años no solamente no ha ganado dinero, sino que estuvo perdiendo sucesivamente grandes cantidades de partidas presupuestarias. Y les recuerdo que el presupuesto inicial de 27,4 millones de euros hasta era reconocido por la propia directora general de fondos agrarios que no daba abasto, que no bastaba. De ahí, me congratulo en lo que pudimos aportar nosotros como grupo junto a las organizaciones agrarias en que el Gobierno reconociera el error y pusiera ese dinero por delante. Y así, hoy por hoy, el 100% de los agricultores que solicitaron la línea de ayuda de mantenimiento de cultivo ecológico recibirán su subvención al cambiar el sistema de variabanción que, insisto, perjudicaba sobre todo a los pequeños agricultores, especialmente los de título principal, que son los que realmente viven del campo. A pesar de ese pequeño que es un crano de arena coyuntural, quiero insistirle que mi grupo seguirá reclamando que se resuelvan esos expedientes retrasados. Lo ha comentado la portavoz del Partido Socialista y le insisto a usted que traslade esa preocupación al Gobierno, que se paguen las ayudas, que se terminen de una vez los expedientes de la convocatoria de 2015 y que se abonen todas las ayudas pendientes de la agricultura ecológica establecidas en el programa de desarrollo rural para la región de Murcia en 2015-2020. De la misma manera, y no creo que sea banal decirlo y prefiero aprovechar mis últimos momentos para decirlo, que Ciudadanos está plenamente de acuerdo con la posición de esas asociaciones agrarias en su demanda de esos riegos de socorro para paliar esa situación de sequía y permitir que se salven si no las cosechas al menos los árboles, sobre todo si queremos incorporar a los regadíos también a esa agricultura ecológica. Hoy ha llovido, estamos de enabuena, nos agradecemos. Por favor, vaya terminando. Pero creo que ninguno de las señorías presentes a un lado u otro de la Cámara duda de la necesidad de abordar otras medidas que esperar que llueva o no llueva, que aborden el problema y que hablen no solo de solidaridad, sino además de sostenibilidad y de equilibrio medioambiental. En definitiva, para el mejor bienestar de no solamente los murcianos de hoy, sino de los de futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Turno final para el proponente de la moción, señor Cano Molina. Gracias, señora presidenta. Bueno, empezaré por el final. Señor López Morel, en primer lugar, quiero agradecer a los tres grupos el anunciado apoyo a esta iniciativa y decir en primer lugar al señor López Morel que esa es la actitud, esa es la actitud de mano tendida, de colaboración, de sacar un tema muy importante de sumar y aportar para sacarlo adelante. Y, por supuesto, ha dicho usted que las organizaciones agrarias abordaron a la consejera y esta se vino a razones. De ahí esa autoenmienda del Grupo Popular a los presupuestos porque así creímos pertinente que era algo muy importante. Por lo tanto, el mérito total y absoluto de la organización agraria. Prueba evidente de un gobierno que escucha al sector que, como he dicho antes, co-decide, dialoga y consensúa para llevar a cabo el mejor plan posible en las distintas áreas. En cuanto a la señora Jiménez, pues, ha dicho usted que no ha explicado en qué consiste el plan. Ha hablado también de que hay muchos vacíos y lunares, que estamos en proceso, que estaba usted a la espera de conocer detalles y que a la vez ha dicho que deberíamos hacer un proceso participativo, abrir el plan a todo el sector de organización agraria. Precisamente, señora Jiménez, he lanzado algunas ideas, pero no he podido concretar más porque precisamente creo que hoy nace, es el punto de inicio de elaboración de este plan, que hay que hacer, como por otra parte pues es norma ya en este Gobierno regional, hacerlo junto al sector, hacerlo junto a todos aquellos que estemos implicados. Por lo tanto, por eso no he podido explicar más en qué consiste ni he podido entrar en más detalles específicos porque lo que queremos es reunirnos, recoger propuestas y enriquecer el plan para hacer el mejor plan posible porque creo que merece la pena. Ha lanzado usted algunas ideas como el apoyo a la investigación, la ayuda a la reconversión y efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Y ha dicho dos cosas que no sé si se le habrán escapado, buenos días, señor presidente, no sé si se le habrán escapado, pero estoy totalmente de acuerdo. Ha dicho usted que el convenio que se firmó con la Asunción Agraria el pasado noviembre fue un acertado convenio y que este es un plan ambicioso, este plan que yo he presentado hoy aquí es un plan ambicioso, lo cual comparto totalmente con usted, señora Jiménez. En cuanto a la señora Fernández, le diré que ha dicho usted, en primer lugar, gracias por el anunciado apoyo a la moción, como ya ha dicho, pero ha dicho usted algunas cosas que no, creo que no, que está usted un poco contrariada, por decirlo de alguna manera. no sé si será el día, será el momento que están viviendo ustedes un poco convulso o qué, pero creo que está usted un poco contraria así, porque como pregunte usted que este plan no debiera basarse en las ayudas, si precisamente lo que hizo este Gobierno fue ser sensible a la brutal demanda que hubo de peticiones para ayudas de agricultura ecológica, al incremento brutal que hubo, somos un referente en materia de agricultura ecológica a nivel internacional y para apoyar y seguir siendo cada vez más ese referente en materia de agricultura ecológica, pues este Gobierno lo que hizo fue ser sensible, escuchar al sector e incrementar en 26 millones de euros, ni más ni menos, alcanzar unas ayudas de 54 millones de euros en cinco años para más de 4.000 productores, señora Fernández. Creo que el esfuerzo de este Gobierno fue ingente, fue ingente y muy valiente y además responde ni más ni menos que a escuchar al sector qué es lo que hace siempre. No se rebuscó por ningún sitio, fue simplemente sensible y ha dicho usted que no se encuentran productos, precisamente lo que pide este plan es fomentar y priorizar por los productos ecológicos, fomentar los productos ecológicos, señora Fernández. Y por eso le digo que ¿para qué pretende hacer, me ha dicho, un plan estratégico? Pues precisamente para eso, señora Fernández, para fomentar, apoyar y priorizar la agricultura ecológica. Gracias por el apoyo, creo que no ha estado muy fina o no, un poco contrariada al menos. Por favor, vaya terminando. Termino ya, señora Presidenta, entiendo que será, pues que están pasando un momento un poco difícil políticamente, pero nada más, termino ya, agradecer, como he dicho, retirar el apoyo, el agradecimiento por el apoyo a la moción y que vamos a recoger desde mi grupo todo tipo de propuestas que sirvan para mejorar, enriquecer este plan estratégico a través del diálogo, del consenso y de la co-decisión que es una marca del Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez, junto, como no puede ser de otra manera, a las organizaciones agrarias, al Consejo Regional de Agricultura Ecológica, para hacer el mejor plan estratégico que nos sitúe como un referente internacional y con una agricultura que cada vez está más a la vanguardia para seguir siendo la huerta de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano Molina. Pasamos a... Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Bien, queda aprobada por unanimidad. ¿Han pedido explicación de voto? Vale, pues comienza Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Muchas gracias, señora presidenta. Pues hemos votado que sí, porque entendemos que la agricultura ecológica es importante, es importante coordinar actuaciones para mejorarla, para llevarla más adelante. Le ruego, en todo caso, al Gobierno que sea diligente, que haga ese estudio lo antes posible, que no lo presente, que no lo haga llegar y que se conforme con medidas concretas y valientes, y valientes. Por favor, no de cara a la galería. Muchísimas gracias. Gracias, señor López Morel. Grupo Parlamentario Podemos, señora Jiménez Casalduero. Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente decir que nuestro apoyo a este plan es evidente y responderle al señor Cano que no, que efectivamente no se me escapó el decir que creemos que es un plan ambicioso, igualmente que el convenio era necesario. Lo único que hemos echado en falta, como hemos seguido echando en falta, que explique algunos de los detalles de cuál va a ser la hoja de ruta en este plan, porque no queremos encontrarnos dentro de unos meses, a pesar de esta unanimidad en la aprobación, con que ustedes no hayan hecho nada y la frustración ante algo que es tan necesario para la región de Murcia. Gracias. Gracias, señora Jiménez Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Fernández. Gracias, presidenta. Pues el Grupo Parlamentario Socialista ha votado que sí, porque queremos darle nuevamente la oportunidad al Gobierno regional para que demuestre verdaderamente el apoyo al sector agrario, no solo desde el atril y desde el papel, sino con hechos. Hemos votado que sí, porque hay que buscar canales para fomentar efectivamente esa comercialización y la subida de ingresos para los agricultores que no dependan, señor Cano, que no dependan solo de las ayudas, sino de la venta de productos que ellos cultivan. Y hemos votado que sí, además, y señor Cano, porque dejen de seguir intentando apoderarse de todo el sector agrario de esta región. Nosotros también solemos mirar a la gente a la cara y decirles lo que pensamos después de la actuación de ustedes en la comisión de ayer. Perdóneme, pero tenemos nuestras dudas. Gracias. Gracias, señora Fernández. Señor Cano Molina. Gracias, señora presidenta. Pues bien, como no podía ser de otra manera, hemos votado que sí, porque este gobierno apuesta apuesta por el sector agroalimentario, apuesta por la agricultura ecológica y prueba de ello son los 54 millones de euros que ha puesto a disposición de más de 4.000 productores de agricultura ecológica en la región de Murcia. Me han enseñado que el cariño se demuestra andando y ahí están los hechos. Muchas gracias. Gracias, señor Cano Molina.